¿Puedes meter una pequeña cochumba? Puede ser ¿Cómo estamos? María, yo tengo la curiosidad. ¿Esa camisa era así o la rompieron? Así era Así me la dieron Vamos a cargar la ropa en la noche de la vida ¿Bien? Así era Así es, así son 4 dólares y 8 mil ¿Pueden? ¿Una sandilla? ¿Una redonda? ¡No! ¡Qué barbeas! No hombre, yo quiero para comer, no puede venderle ¿Me vas a pelar o la vas a viajar así? No hombre, así raja cada quien supejito y ya Al corte, raja la otra y dale un pedazo a cada uno, señor ¿Por qué está tan chus? ¿Y de dónde crees que viene? ¿De la tierra? ¡Jajaja! 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 Pero no, no, la tierra no, que están en el aquí ¿En el aire están? En el aire Pero no, no vienen de dentro, la tierra no Está rojita ahí ¿De encima? Pues sí, pero se las agarran y la gente ¡Uy! Dale, se le echemos Y le abrió Pero... ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Esta amor De laércida De la tierra, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, yo le abrió Un salario De Brasil, ¿sabe que es la norma? De la cuchilla que anda usted Un salario La cuchilla que anda usted Comprélo usted, hombre. No, hombre. Yo soy pobre. Para andarlo, cuando... Parte la otra, pues. Yo quiero volver a hacer un muerto. Yo la puedo comprar. Porque no la das, porque le puedo beneficiar el rollo. ¿Ves a la mujer que la partan ellos? Sí, yo... Lo voy a comprar la sandía, ¿para qué vamos a arreglar otra vez? Parte el hombre. Ay, partidla. Arrevela, ¿estás partiendo? Parte un reto de sandía. Un reto de sandía, es la Katherine que quieres. No, 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 no. No aguanta. Ahora si lo hiciera. Parte el hombre. Parte el hombre. No, ellos van a ganar. Porque, pero hace daño que ellos saben como van a ir haciendo sufrido. Si es de que yo las andías me traga, me la hicieras y para hacer, no la mascar Así que yo fui a enviar a la leisy de las cuadras y vos Como le hacían la competencia a las andillas Gracias Es una demonia Máscara Vamos a tirar el anzuelo Vamos a tirar el anzuelo Ustedes pichas, algo chiquillo quieren? No, es que me viene quizás por la agua, quizás que viene un chiquillito No, papá que como eso no huele tampoco Es el mejor peluco Coja el pino que tiene que despedir No, pero esa agua es llena que está vaciando Si, la agua es La agua es Yo no me ofendo No hombre, porque me ha dejado natural La amarilla que va a hacer Mi amor La normal Natural Y no dicen que las tres hay No saben quién es No saben quién es Pues no, papá, yo digo Las tres, dije Pues si Las tres divinas personas Yo no Las tres andan anchuradas Yo no ando por la otra A favor Va que sí, va que ya, ya, ya Ya lo sintió, ya va Ahorita sabe que está jalando para allá Para allá está yendo Como chiquilla eso Eso Va que el agua, eh, va Eso Por lodo, eh Por lodo, eh Por lodo que baten Ajá Por el lodo que baten Por el lodo que baten Esa es la casa Iliana, dime María Esa es la casa Iliana, dime María Esa es la casa No me la hago chiquilla Que deja porque hay pegado Ay, yo estoy despedido de comida No me queda porque el agua tiene pescado Por eso no, ya Vaya Vamos a hacer esto allá Eso Pum Si Estaba Estaba buena la sandía, muchacha Estaba buena la sendía, muchacha Esa es la moi chiquilla no me está gustando ¿Qué grito? ¿Tienes que me ha caído? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Vos me dejó agua? ¿Nas va a que quede, miren? ¿Ya no tiene agua? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? Yo dije que este puede explotar el teléfono, no lo dejas ahí adentro. Yo tampoco lo dejo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque trae que está viejo y que lo deje ahí no aguanta. ¿No va? No. ¿Por el calor? ¿No? ¿No me terminamos hoy? Mira, sencillito, cerca de 32 años que tiene. ¿Cuántas todas las piezas? ¿Esto? ¿Esto? ¿Llemos todos los palos por eso? ¿Y nada? ¿32 años? ¿Ahí no lleva herramientas de nada? ¿No? ¿De qué? ¿De Ceipas? No. ¿De madre, de Jacao? ¿Eh? ¿La con la calle? ¿No? ¿No la rosa? ¿Pero ya se... ¿Por eso? ¿Ya se... ¿Ah? ¿Es que eso así, es hija? ¿Hasta uno de... ¿Por qué? Como la llena de bules que se deforman. Ya mejor lo pueden andar... No, pues si ya está bueno de viejo, cambia cuando ya está viejo. Yo le aseguro que se va sacando bocado. Yo le aseguro que el cayuquito fue un motorcito, jala y por allá, miren. Un motor de licuadora. Tiene su historia este cayuquito. Y con ese palo es el reno. ¿De quién es el dueño? ¿Cuántas mujeres se han montado ahí en el cayuco? No, pues si que ha pasado, pues, ha pasado al otro lado. Mire, si tuviera valor, díganme si estás ahí al fondo. ¿Cuántas mujeres han pasado por las paletas Remodi? Por ahí el palo de Remodi. Pues si se puede hundir por ahí, que la gente ponga tal vez así, pero de ahí, por lo normal, no, pues. No aguantaba el palo de los papos, ¿eh? Para querer hundir, sí, pero... Alguien tranquilo, está a cinco, lo amigo. No va. Alguien se tranquilo, es a cinco. Es un pesor, ¿verdad? No lo deja al agua que se suma. ¿Hasta a cinco? Hasta a cinco, pero... Solamente partiendo el agua, ¿sí, va? Cuatro como, mincho. Al partir el agua, sí, aguantaba. Mire, con él se le sumió el cayuco, mincho. Ay, con él no nos atreve. ¿Vas? No, la misma agua no lo deja que se suma. Oiga, mincho, la misma agua. No, hay que balancear, ¿verdad? Sí, va. No, uno le guarda al chiquillo. Yo creo que nos subimos, nosotros no la vemos. Es que si se sube, mincho, una orilla, tienen que subir dos a la otra orilla. Para que balancee así la carga. Nosotros empezamos a dar vuelta afuera. La cáterin dice una vez, ha subido un nejo, ya le han girado un paseo, ¿a qué? Dile que te suba. Dile más cara que la suba. A ver, usted queda suyo. ¿Es para que va la María y se une? A dar vuelta. Todos los pasos que ya ves, hasta, mincho. Hasta por allá anduvimos, mira. Hasta vos, gracias, para mincho. Y eso, ¿por qué no suben ahí arriba? Ah, gracias. Y eso, porque no se oxiden. ¿Verdad que por ahora la suben arriba? Dos pesos. Están curándolo. Es que no se oxiden, mincho. ¿Cómo va a aguantar un catrofa? Es que no miran que la están curando porque está rompida y mete el agua. Rompida, dice la otra. Está rompida. Y aquí te las alquilan a vos. ¿Cuánto te quitan? ¿Por el día? ¿Por el día? ¿Cuánto? Dos dólares por día, dice. Qué barato, vos. Malas mojadas. Aunque no es tampoco bastante eso, porque así como es la lancha que está curando. ¿Le van unos 10 pesos? 40 dólares no te alcanza. No, 40 dólares. Para reparar la cara, la materia que llevan. La resina. La resina es la cara que está hoy. La fibra no, la resina es la cara. Como 20 dólares vale el galón. 22. Ajá. Y el galón ligerito se acaba. Por sonesta. 16.50 valía correndo con plata, tenía uno. Ajá. ¿Cómo fue arriba? Cuando yo empecé a usar esa fibra, valía 8 dólares el galón. ¿Ah, sí? Ajá. Pensa un pelo. Como nosotros la usábamos así en los trailers, con eso se remiendan, con fibra remiendan a uno los trailers. Entonces, antes era barata. Sí, antes era barata. Sí. Pero hoy está cara. Está cara. ¿Cómo se pone caro? Está caro el galón. Sí. Más de gasolina. Sí. Piensa, ché, ver el recorte, mire, la calle que va allá para el embarcadero. Ah, allá. Ya está secando, dime. A mí me llaman un paro, se le metió agua, no sé. No se le metía agua. Era seco. ¿Cuál es el recorte, me enchuparía allá al barcadero? Es que no estaba en esta calle. ¿Cuál es? Aquí era la entrada. Ah, sí. Ajá. Es que aquí entraba uno, del barcadero lo pasaban a uno así en lancha. Ajá, antes. Cuando nosotros, cuando mi papi los traía a la rueda aquí a la barra, aquí los tirábamos nosotros. ¿Seguro? Chiquito. Bonito, ¿verdad? Sí. O sea, aproximadamente como unos cuarenta, cuarenta años. No, menos. Menos ya. Como unos... Treinta y treinta. No, como unos veinte años. No. Veinte, veintidós años. Porque yo tengo treinta y seis años. Y este, y me acuerdo cuando los pasaba, mi papi. Sí, había... Cuando veníamos aquí a la fiesta a la barra. Antes no había lanchas de fibra. ¿Eh? Las maderas hay como la del señor este, como por ahí. Que roja que está allá. Solo hacían, que madera. Porque antes no había calle aquí. No, no había calle. Solo aquí los tiraban por lancha. Sí, hicieron. Y la hicieron por los cañeros que hacen las cañeras ahí. Ajá, por eso es que... ¿Esa calle es privada entonces? No, hasta ahorita sí. No, no es privada porque allá... Ya no es privada, ya. Ya no, porque si uno articula la ley que dice que después de diez años se convierte en nacional. Porque supuestamente yo me había dado cuenta que era privada, por eso no la encementaban. No. No. No la habían encementado porque... No quieren. Hoy que vienen a los alcances a movilizarse, vino el de San Francisco.